¿Cuánta promesión? Yo me voy sin entrada, tío. ¿Quieres la entrada? Digo, esto qué, tío. Es que le voy a hacer carencias para la gente. Los aficionados de la agrupación deportiva Ceuta no van a faltar a la cita coopera donde el Barça será el próximo rival del conjunto caballa. La pasada noche del lunes se dieron a conocer cuáles iban a ser los precios de las entradas. Y hoy, desde muy temprano, los seguidores del Ceuta han hecho cola en las inmediaciones de la oficina del club para conseguir los tickets para este gran evento. Todos ellos con gran ilusión y con ganas de que llegara su turno. Llevo esperando desde las ocho. Desde las nueve y cuarto. Pero has llegado de los primeritos. Sí, entre los diez primeros. En cuanto al coste de las entradas, algunos de los que allí estaban presentes para hacerse con la suya estaban conforme con el precio establecido, aunque otros no tanto. Es abusivo. Pues yo soy pensionista y voy a pagar tribuna 80 euros. Eso es carísimo. Para un pensionista, vamos. Pago lo mismo que el que está trabajando. No lo veo. Lógico. Se inventa preferente para cobrar 60 que lo podíamos que pagar nosotros, 60. Y 80 que pague el que está trabajando. Es lo único que veo. Regular. Porque sea un poquillo. Bueno, pero vamos a... Una vez al año, no hace daño. Pero como se suele decir, la espera valió la pena y aquellos madrugadores ya cuentan con sus entradas para el partido de Copa del Rey que acogerá el Alfonso Murube.